¡Suscríbete! 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 Dijo mientras que en la pantalla de su SheMovil aparecía el esquema de verificio junto con varios puntos rojos SheZou. Hay por lo menos 36 personas, 25 de ellas armadas, 4 en las puertas y 21 armas guardadas, le informo mientras que la peli azul recibía la información y la compartía con sus compañeros Kylie. Bien chica esperamos a tu señal, dijo de manera seria mientras tenía lista su chaleco antibalas y su arma lista SheZou. G adelante chica, les dijo con una sonrisa mientras salía disparada de su asiento para planear en el aire y dirigirse a una de las ventanas iluminadas los policías en el suelo rápidamente corrieron para entrar al edificio con armas en mano y. Adelante perras, dijo con una gran sonrisa mientras tenía una escopeta en mano lista para la acción en el aire SheZou está planeando lista para romper la ventana para hacer una dramática entrada pero entonces un mal presentimiento estremece su cuerpo. No era la típica sensación del SheZou, sino una sensación que había sentido en un par de ocasiones alertándolo de una amenaza mayor entonces todo su alrededor se volvió frío y más lento mientras que a sus oídos le llegó un siniestro sirvido desesperanzador. Viendo al responsable de esto en la ventana se encontraba cruzando una persona encapuchada con su rostro complemente vendado caminando de manera tranquila mirando a SheZou levemente sin detenerse de su camino. SheZou atravesó la ventana pero en el momento que cruzó la extraña persona había desapareció pero SheZou no tuvo tiempo de pensar en eso ya que tenía trabajo que hacer. Después de romper la ventana SheZou tiró a unos hombres al suelo por su llegada aterrizando en una pequeña mesa SheZou. No se muevan criminales, dijo de manera seria hasta que sus ojos se enfocaron a cierta persona en uno de los sofás mirando una desagradable escena. Su corazón casi se detuvo mientras que sus ojos se abrieron con incredulidad ante lo que veía sus ojos inyectados en sangre con sus párpados y sus pómulos amoratados. Con una mirada de desinterés total ante todo sobre todo debido al cigarro a medio terminar que tenía en la mano su camisa estaba levantada dejando ver sus pequeños pechos al aire para todos en el lugar. Pero lo peor de todo es que en la parte inferior está completamente desnuda mientras que estaba rodeado de varios hombres siendo uno de ellos la cual penetraban su intimidad con emoción perversa en toda su vida. Jamás imagino ver a esa persona en ese estado, jamás imagino ver a su hermana Luna así la travesti y miro esto mientras su cuerpo se estremecía con incredulidad lo que fue aprovechado por los criminales criminal. SheZou ataquen, le dijo a los guardias los cuales rápidamente sacaron sus armas apuntando a SheZou los cuales dispararon sin dudar. SheZou no se dio cuenta de lo que sucedía cuando sintió las balas traspasar su costado tirándola al suelo. En ese momento los policías que estaban en las escaleras apresuraron el paso entreando a la sala de arriba las manos pedazos de mierda, dijo mientras apuntaba a los criminales disparando sin dudar a uno que estaba a punto de dispararle un tiroteo. Comenzó en el salón los policías se cubrían mientras que los importantes del lugar intentaban escapar Kaiglin. Maldición SheZou donde estás, dijo con molestia mientras usaba su arma para dispararle a otro criminal. Mientras tanto SheZou se encontraba en el suelo con dos heridas de balas en su costado, sus ojos se encontraban cerrados hasta que se abrieron mostrando un iris rosa aperlado levantándose respirando agitadamente SheZou. Arg rayos, dijo quejándose del dolor que sentía mirando la herida en su costado la cual expulsó las balas para cerrar la herida SheZou. Wow eso es nuevo, dijo con cierta impresión para luego darse cuenta de la situación SheZou. Me encargaré de ella después, dijo de manera seria pensado en su hermana mientras daba un salto en el aire SheZou. Cepillos boomerangs, dijo de manera seria mientras sacaba varios cepillos los cuales lanzó a gran velocidad a los criminales quienes no pudieron esquivarlo perdiendo sus armas y sus manos siendo lastimadas de manera grave Kaiglin. Adelante, les dijo a los demás oficiales que entraban para detenerlo a los criminales, inmovilizándolos en poco tiempo los criminales había sido atrapados siendo metidos en varias patrullas para llevarlos a la estación mientras que eso oscuria SheZou se encontraba sentada en su auto, mirando fijamente a la ambulancia en donde atendían a bebidas menores de edad B. Ha estado ahí sentada por un buen, le dijo a su compañera quien guardaba la evidencia Kaiglin. Esto no es bueno para que una niña vea, le dijo con un tono amargo en su voz la peligrosa solo suspiro para caminar hacia la super heroína la cual tenía una mirada de caída B. ¿Conoces a una de ellas verdad? le dijo de manera seria mientras se sentaba en su lado SheZou. Sí, le dijo mientras que con el rabillo de sus ojos miraba a su hermana mayor y, carajo, dijo con molestia mientras encendía un cigarrillo para tomar una bocalada de nicotina B. Te haré un favor y. Dejaré que hables con ella, dijo de mirando al suelo haciendo que SheZou le voltee a verla SheZou. ¿Por qué? dijo de manera curiosa mirando a la peligrosa B. Jeje bueno creo que sabes la razón, dijo mientras de su camisa sacaba un collar con la foto de Big Hinks de niñas SheZou. No dijo nada y solo mirando hacia adelante SheZou. ¿Y qué sabes de ella? le preguntó con curiosidad B. Eh no creo que quieras sabes, le dijo con cierta muestra de incomodidad al recordar la última vez que vi a su hermana Hinks. SheZou es mía perra, le gritó con molestia a su vecina de Zelda mientras que dejaba ver su culo desnudo con un dildo metido en el culo y un póster de SheZou grafiteado con corazón escuri. Eso no ensueños puta, le gritó con ira mientras que también tenía un dildo dentro de ella y en su cama había una almohada de batima cura de SheZou y. Bueno al menos hice una amistad, dijo de manera simple alzando sus manos mientras miraba a su hermana con la otra prisionera y la heroína miro esto con duda pero decidió dejarlo pasar para luego suspirar SheZou. Gracias, le dijo de manera serena a B. Ni lo menciones, además siempre es bueno ayudar a tu ídolo, dijo con una sonrisa mientras se levantaba B. ¿Y quién es la chica? le preguntó con curiosidad mirando a las chicas que habían estado con los criminales SheZou. Es la castaña de camisa morada de aspecto rockero, dijo de manera tranquila mientras también se levantaba B. O si ella, tiene un poco de mala actitud pero no habrá problemas, dijo con calma para luego ver a SheZou y. Tranquila esto quedará entre nosotras, le dio una sonrisa amable mientras caminaba hacia la ambulancia en donde se encontraba la adolescente molesta B. Oye debemos llevarnos a todas a la estación pero esta se va con SheZou ya que se nos cavan las patrullas, le dijo al médico de la ambulancia quien así tinto. Entonces la peligrosa condujo a la castaña la cual estaba confundida pero con una mirada molesta solo para ver a SheZou en el auto con una mirada vacía así que solo entro al auto para evitar molestias. El viaje comenzó sin que ninguna de ellas dijera nada, la super heroína miraba a la calle mientras que la castaña miraba de manera distraída a la calle SheZou. ¿Por qué estabas ahí? le dijo de repente mientras que Luna volteó a verla no habiéndola oído bien Luna. ¿Qué? le dijo con confusión con una mano en su cabeza por una maqueta que tenía por las drogas SheZou. ¿Por qué estabas ahí? le dijo con fuerza apretando sus manos Luna. ¿Puedes no hablar tan alto? le dijo mientras apretaba su cien con cierto dolor pero eso solo hizo enojar más a SheZou SheZou. Luna ¿qué mierdas estabas haciendo ahí? le gritó con molestia a Luna. Arca ya te me lastimas la cabeza, le respondió de manera grosera mientras de su bolsillo sacaba un cigarrillo el cual comenzó a fumar para el desagrado de SheZou. Quien nunca creyó que miraría a su hermana así SheZou. No hagas eso es malo para ti, le dijo de manera seria mientras le quitaba al cigarrillo tirándolo por la ventana que gracias a su gran habilidad esta había caído en un bote de basura haciendo que Luna se molestará y quedará en silencio SheZou. ¿Tendrás que hablar en algún molesto? le dijo de manera seria a Luna la cual le miro molesta Luna. ¿Por qué te interesaría más chicas ahí? ¿Por qué no hablas con ellas? le dijo con molestia mientras se acomodaba para no volver a SheZou Luna. Ni siquiera me conoces, le dijo de manera de caída recostándose en su asiento pero el silencio del lugar hizo que en su mente llegará un pensamiento así que se acomodo para ver a SheZou Luna. ¿Tú me conoces? dijo mirando a SheZou con algo parecido a timidez en silencio de SheZou. Fue lo suficiente para que la rockera obtuviera su respuesta comenzando a reír ante la mirada confundida de SheZou Luna. Ja 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 esto es muy divertido jeje, dijo con una sonrisa amarga mientras hacia una mueca dolorosa Luna. Wow conozco a SheZou y ahora piensa que soy una mierda de persona, le dijo con dolor en su voz y una sonrisa amarga mientras comenzaba a callarse los ojos SheZou. Luna solo ayúdame a entender que paso la Luna que conozco, a la Luna que admiro, le dijo de manera calmada mientras al pulsar un botón ponía el piloto automático el SheMobile para prestar atención a Luna. La castaña respiro por unos momentos antes de responder de manera amarga Luna. Sucedió hace un par de semanas, le comenzó a decir mientras tenía una mirada perdida recordando al pasado Luna. Tuve una reunión con mi manager, él dijo que le gustaba mi música, además que podía ofrecer algo más que música, le dijo con cierta molestia a Luna. Intenté alejarlo de mí pero me amenazó ya mi familia, dijo que si no hacía lo que me pedía lo haría con mis hermanas menores, tuve miedo y entonces él, dijo mientras he estado. Tremecía apretando sus antebrazos con fuerza al recordar lo sucedido Luna. El LL me diolo, le confesó con dolor mientras que SheZou tenía una mirada calmada por dentro pero eso solo era una fachada para esconder su enojo e ir a Luna. Me volvió su perra y me prostituyó con sus compañeros, entonces comenzaron las fiestas, el sexo, las drogas y vinieron más y más y luego ya no podía parar, dijo con ansiedad y dolor. Todo su cuerpo temblaba ante el recuerdo mientras tras que de repente Luna bajo la cabeza comenzado a vomitar debido a los malos recuerdos y al alcohol manchando su ropa y el suelo del SheMobil para sentir la suave mano de SheZou dándole palmadas en su espalda a Luna. Lo siento lo siento, le dijo con una voz templorosa mientras lloraba pero solo fue envuelta por los brazos de SheZou dándole un cálido abrazo SheZou. No es tu culpa, le dijo acaricando su espalda de manera cariñosa tratando de tranquilizar a su hermana la cual seguía llorando en su hombro Luna. Soy patética, le dijo de manera el maquillaje de sus ojos se arruinaba con sus lágrimas y su nariz se tapaba SheZou. Por por qué no vienes conmigo cariño, vamos a mi casa y te limpias un poco, le dijo con cariño mientras se paraba del abrazo para mirarle a los ojos y acariciarle el rostro Luna. Sniff Sniff, le miró con cierto toque agradecido SheZou. Sniff Sniff ya está bien querida, le dijo con cariño acaricando su rostro a las dos. No tardaron en entrar a la SheGuarida en donde SheZou fue la primera en salir notando la basura del suelo SheZou. Eh espérame un momento, dijo con una sonrisa nerviosa a lo que Luna asintió limpiándose unas lágrimas de la cara usando gala de su super velocidad limpio toda su guarida en menos de 5 segundos. Quedando reduciente abrió la puerta del SheMovil para ayudar a salir a Luna para guiarla al baño que tenía la guarida SheZou. Bañate y me aseguraré de esta noche duermas cómoda, le dijo de manera calmada guiando a Luan al baño la cual obedientemente siguió su pedido después de que Luna fuera al baño SheZou se dirigió con la supercomputadora SheZou. Sheila. Quiero a ese tipo muerto, le dijo con una mirada fría ya que sabía bien que Sheila había escuchado la conversación Sheila. Investigaré todo lo que pueda de él y su gente, pase lo que le quede de sus vidas en prisión por sus crímenes, le dijo de manera seria mientras comenzaba su investigación SheZou. No. Lo quiero muerto, le dijo de manera seria mientras apretaba sus mandos Sheila. SheZou no mata gente, le dijo de a mera seria SheZou. No me importa, le dijo golpeando la barra haciendo una abolladura en la placa metálica SheZou. No puedo dejar que se salga impune de esto, le dijo con molestia apretando más fuerte sus puños aguantando una lágrima sentía que había fallado. Nuevamente primero falló en proteger a Lana quien casi pierde su alma por no darle el respeto y cariño adecuado como su compañera, Lin fue golpeada y con la pierna casi rota debido a que se dejó llevar por su orgullo dejándola sola y ahora Luna, quien seguía a Luan, Lisa, Lori, Lily, Lily, Sheila, Lin con cariño, ve con ella, le dijo de manera calmada y con un tono compasivo haciendo que SheZou levantara la cabeza mirando a Sheila la cual estaba junto con Hifani quien tenía una mirada preocupada Sheila. Tu hermana te necesita mas que nunca, ve con ella, le dijo con un tono amable haciendo que SheZou se limpiará el rostro. La supercomputadora tenía razón, su hermana necesitaba ayuda y solo había una chica que podía hacer eso el baño de la guardia. Ella era bastante espaciosa y elegante, teniendo un gran lavamanos, un inodor elegante junto con una gran tina en la cual se encontraba a Luna sentada, abrazándose a sí misma se sentía un asco, la super heroína más famosa e importante la había visto en su peor momento, había visto lo peor de ella y aún así tuvo la amabilidad de ayudarla pero eso no había mitigado lo mal que se sentía debido a que se sentía aún peor, debido a que SheZou aparentemente la conocía había sido una decepción para una amiga y su ídolo de la infancia Luna. Soy un asco, dijo para sí misma apretándose con fuerza SheZou, lo eres, le dijo mirando a Luna en la tina que le voltó a ver incrédula ya que no esperaba verla y SheZou. Pero solo falta limpiarte un poco, le dijo con una sonrisa tomando un poco de champú para limpiar el cabello de Luna. La adolescente no dijo nada y solo se dijo limpiar por la super heroína mejor que ella con la mirada caída se sentía como una pequeña animal indefenso que fue recogida de la calle y limpiada por su nuevo dueño, aunque bueno eso es lo que había pasado Luna. Siento haber ensuciado tu auto, le dijo mientras que SheZou había terminado de enjabonar su cabello echándole algo de agua SheZou. Eso no importa ahora, le dijo con tranquilidad mientras limpiaba la cara de Luna SheZou. Vamos muéstrame esa hermosa sonrisa, dijo con una sonrisa acaricando el rostro de Luna la cual al ver a SheZou no pudo evitar sonreír SheZou. Eso es, dijo con una sonrisa al ver la cálida sonrisa de Luna para luego tomar un poco de ropa que tenía a su lado SheZou. Lamento que no sea de tu talla pero es mejor que tu ropa sucia, le dijo entregándole un poco de ropa que su tía tenía guardada la cual era una pequeña camisa blanca ochentera y ropa interior rosada, fue lo mejor que pudo encontrar ya que había muchos suéteres y demás cosas que le dificultaba encontrar buena ropa Luna. Gracias, le dijo con un tono amable mientras salía de la bañera haciendo que SheZou volteara a otro lado para evitar ver a la adolescente desnuda SheZou. Ven te mostraré donde vas a dormir, le dijo confundiendo un poco a Luan la cual se vistió rápidamente para seguir a SheZou. La heroína le llevó a una de las habitaciones que tenía en la guardia la cual era un dormitorio color de rosa de distintos tipos, una alfombra de finos y suaves hilos de seda en el suelo y una cama bastante grande que pasaría a ser muy suave Luna. ¿Aquí duermes? Le pregunto a la heroína SheZou. A veces, dijo de manera honesta ya que ha habido trabajos nocturnos donde apenas tiene tiempo para volver a casa SheZou. Vamos ya se hace tarde y es hora de dormir, dijo mientras que con un brillo cambiaba su ropa a una bata para dormir Luna. ¿Tú vas a dormir conmigo? Le dijo de manera avergonzada Luna. Espera porque me dejas dormir aquí, le dijo con curiosidad SheZou. Porque ya es de noche y sería raro que llegarás a casa con la ropa de una extraña ¿no lo crees? Le dijo con una sonrisa mientras se recostaba en el cama Luna. Supongo que tienes razón, le dijo con tranquilidad mientras también se acostaba al lado de SheZou. Entonces SheZou tomó a Luna en brazos envolviéndola en un cálido abrazos avergonzado a esta ya que, a pesar de ser más pequeña que ella podía sentir los músculos y la fuerza de SheZou envolviéndola como si la protegiera SheZou. Buenas noches Lunita, le dijo con una sonrisa tranquilizadora Luna. Buenas noches SheZou, dijo con un sonrojo en su rostro mientras le daba un pequeño abrazo a SheZou. Si entiendo una calidez por dentro para sus empezar a dormir mientras que eso ocurría en la sala principal de la guarida todos veían esto desde las cámaras de seguridad Crow. Incesto, le dijo a Pitou con una mirada monotona Pitou. Incesto, le afirmó la gata mirando al dúo de hermanas Gifani. Ja 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 ya era hora, dijo ya que eso le parecía de lo más normal después de todo su novio era muy lindo y fuerte así que ninguna chica se le resistiría incluido a alguna de sus hermanas SheZou. No esperaba esto. Bueno si lo esperaba pero no creí que pasaría tan rápido, dijo honestamente ya que había calculado la posibilidad de que esto ocurriera pero no tan rápido solo faltaba esperar a que Lincoln tomara la decisión de que hacer con su hermana. Capítulo 12 Estrella fugas parte 2 Comenzando un día en la ciudad de Royal Woods, el día era soleado con algunas nubes en el cielo mientras que unos pequeños rayos del sol golpeaban el rostro de una muy durmiente luna a pesar de que esta estaba en una habitación debajo de la tierra con molestia. Y a los ojos de la adolescente se abrieron quejándose a sus adentros por la jaqueca que tenía debido al alcohol, su visión estuvo borrosa un momento hasta que sintió unas cálidas manos. Acerrándose a ella mirando hacia abajo pudo ver a la super heroína SheZou acurrucada en su pecho, durmiendo plácidamente sin ningún tipo de molestia solo emitiendo un adorable ronquido el rostro de la castaña. Se sonrojó al ver el delicado rostro de SheZou dormir, parecía una pequeña angelita pura e inocente que tan solo verla hizo que su migraña se mitigara. Pero entonces se dio cuenta que este delicado ángel era uno que no merecía estar cerca a alguien tan sucia como ella con suavidad luna apartó la mano de SheZou de ella para poder levantarse y dejar el lugar en paz y buscar su ropa camino tranquilamente por el pasillo. El día de ayer hasta llegar a la sala principal del lugar llegando a las plataformas azules notó su ropa lavada y planchada en un pequeño mueble mirando de izquierda a derecha. Y ver que no había nadie alrededor decidió cambiarse ahí mismo de manera rápida pero en el momento en que se había inclinado para subir su falda haciendo resaltar un poco su trasero una voz detrás de ella le sorprendió Sheila. Wow cuidado ahí chica me halagas pero creo que debemos conocernos mejor le dijo con una voz divertida y burlana haciendo sorprender la luna la cual se puso su falda rápidamente para voltear a ver los labios rosados en la computadora holográfica luna. Ae tu eres Sheila verdad dijo un tanto nerviosa y sonrojada Sheila esa soy yo chocolate caliente le dijo de manera cortez mientras que del suelo una mano robótica le dio dos tazas de chocolate caliente a la roquera luna. Gracias acepto las tazas con amabilidad pero entonces se dio cuenta que habían dos tazas SheZou buenos días luna lista para nuestro día de chicas le dijo detrás de ella haciendo que se sorprendiera pero mayor fue su sorpresa al observar el atuendo de SheZou luna. ¿Qué traspuesto? Le pregunto mientras miraba de manera sonrojada y nerviosa la vestimenta de SheZou SheZou. Creí que un estilo rockero vendría a correr a la situación le dijo con diversión su cabello tenía un estilo más rebelde mientras tenía pequeños broches de calavera además de una tiara de pichos y un collar de pinchos en su cuello. Vestía un suéter rosa brillante con el símbolo de SheZou en el frente una falda corta rosa oscuro y debajo unas mallas de rosa brillante de leotardo junto unas botas de tacón y plataforma rosadas con pinchos SheZou. Y bien como me veo dijo con una pequeña pose coqueta haciendo que el sonrojo de luna aumentase provocando que por los nervios casi derramará el chocolate caliente luna. Ete vez bien dijo apartando la mirada levemente para ocultar su sonrojo SheZou. Jeje gracias dijo con una sonrisa SheZou. Bueno que tal si vamos a desayunar le dijo con una sonrisa sujetándola del brazo luna. Pero ella no estaba muy convencida de que SheZou pase un rato con alguien como ella SheZou. No voy a dejarte sola por ahí vamos a pasar un rato entre. Chicas dijo con una sonrisa nerviosa por mucho que quería ayudar a su hermana tenía que recordarse internamente que tenía que actuar como una chica luna. No tienes que dijo apartando la mirada SheZou. Pero quiero le dijo con honestidad SheZou. Me importas demasiado como para dejarte sola le dijo para evitar llamar la atención transformó el SheMobil en un hermoso Ferrari rojo. Sip un auto muy discreto aunque que se le puede hacer SheZou. Siempre será SheZou y esta siempre querrá llamar la atención la experiencia. Fue algo fascinante para luna la cual estaba asombrada a la gran velocidad que iban además del gran manejo de SheZou. Al no chocar contra nada después de unos instantes SheZou dio una voltereta para estacionarse en paralelo entre dos autos SheZou. G cada día más pro dijo con una sonrisa con su cabello impecable y perfecto a diferencia del de luna el cual se estropeó debido a la gran velocidad a la que iban SheZou. Alguna comida en especial que quieras le pregunto mientras bajaba de su auto al igual que luna quien se tambaleó paro logró evitar caer al suelo luna. Con cualquier cosa está bien le dijo a la super heroína la cual a gran velocidad le tomó del brazo para empezar a caminar SheZou. Entiendo. Que sea de chocolate y delicioso dijo con una sonrisa haciendo que luna se sorprendiera un poco. Si bien era una fanática del chocolate al igual que el resto de sus hermanas se sorprendió de que SheZou supiera eso aunque no era algo raro teniendo en cuenta que de alguna manera se conocían SheZou. Hey mira descuento de parejas vamos dijo con emoción mientras jalaba el brazo de luna sorprendiendo la luna. Que espera dijo avergonzada con un sonrojo invadiendo su rostro SheZou. Oh vamos no me diga que no has hecho esto antes jeje dijo con cierto tono divertido el y varias de sus hermanas había usado el truco de ser pareja solo para obtener este tipo de descuento. Se sentían mal o pasaban alguna vergüenza al hacer este truco da el apetito y codicia de los louts. Superaban su orgullo cuando entraron recibieron un leve mirada de las personas dentro del pequeño restaurante pero luego pasaron por alto la vestimenta de SheZou. Ya que había sido una moda popular que varias chicas se vistieran como SheZou pidieron un par de platos sencillos para comenzar el día y platicar. Aunque en realidad era SheZou la que sacaba adelante la platica mientras que luna respondía tímidamente algo en SheZou hacía sentir a luna cómoda. Era un sentimiento cálido de familiaridad y seguridad supuso que era porque al parecer realmente se conocen ya que SheZou. Al principio pensó que podría ser Tabio Sam pero eso fue descartado rápidamente ya que SheZou no actuaba como ellas mirando el rostro de la peli negra no tuvo ocultar su sonrojo. Sin duda la reputación por si creen que estoy poniendo pocos diálogos es que realmente quería terminar ya el capítulo. Pero cuando quiso realizar la pregunta que anduvo rondando su mente por un tiempo los ojos de SheZou. Se abrieron para saltar sobre luna evitando así los cristales rotos que hacían sido expulsados cuando algo entró a la tienda por la ventana. Eran tres criaturas que parecían una especie de ave de gran tamaño de color amarillo con unas extrañas plumas con algodón en la punta ubicadas en su cola y cabeza luna. ¿Qué son esos? Dijo mientras se protegía detrás de SheZou la cual miro sería a los animales SheZou. No sé pero lo averiguaré, dijo de manera seria mientras volvía a su traje de heroína para salir de su escondite las tres aves miraron curioso a la chica vestida de rosa pareciendo analizando las SheZou. ¡Gee lindos pollitos! Dijo con una sonrisa divertida acercándose lentamente al ave gigante ave. ¡Avr! Dijo un fuerte chillido atrendo su pico mostrando una gran hilera de dientes afilados SheZou. ¡O rayos! Dijo dando unos pasos hacia atrás cuando las tres aves se lanzaron al ataque esquivando a las aves. SheZou atrajo a las criaturas para pelear afuera para evitar daños a los ciudadanos dentro sobre todo a luna cuando estuvo afuera tuvo que esquivar nuevamente un ataque por la espalda y los costados ya que habían otros tres esperando a la fuera respirando agitadamente por el repentino hasta que observó con mayor claridad su entorno notando que pues lo mínimo habían ocho a veces en total los cuales la tomaron como la mayor amenaza en el lugar que debía ser eliminada SheZou. Los convertiré en pollo frito, labial láser, gritó de manera seria sacando su láser de color rosa, mirando atentamente a las aves en busca de cualquier movimiento rápidamente. Este grupo de A veces se abrazó a gran velocidad sobre esa agua para atacarlas por diferentes ángulos a lo que ésta tuvo que hacerlos retroceder utilizando su labial láser el cual aunque podía generar grandes daños o estructuras cuando entraba en contacto con otra persona, se actuaba como un tipo de arma eléctrica ya que solo generaba pequeñas quemaduras debido a que esa era un arma principalmente para la defensa y no el ataque lo cual aunque generaba daños a las aves estos rápidamente se recomponían para seguir atacando SheZou. ¿De dónde rayos salieron esas cosas? Se preguntó mientras esquivaba otro de los feroces ataques de las aves después de unos minutos de pelea SheZou. Se canso así que decidió usar más fuerza para bajar fuera de combate a los animales dejándolos con varias quemaduras de pronto el lugar se vio pagado por los gritos eufóricos de los ciudadanos que vieron la pelea gritando y animando el nombre de entre el público. Estaba Luna que pudo presenciar de primera mano lo grandioso que era su estado ya que a diferencia de ella era la representación de la belleza y el poder femenino SheZou. Gracias gracias, agradeció su ferviente público con una sonrisa sin notar que Luna se iba lentamente en un callejón Luna se encontraba caminando con la cabeza agachada pensando en lo sucedido como se podría atrever a pensar. Siquiera que podía ser amiga o como se lo podría operar ocurrido dejar siquiera cerca de ella es posiblemente la mujer más grandiosa y fabulosa que existe en todo el mundo y ella solo era una chica ingenua que fue engañada para abrir las piernas y abrazos a sí misma sintiendo ganas de llorar hasta que una mano se posó en su hombro dándose la vuelta para mirar sorprendido a la super heroína que le miraba SheZou. Hey Luna a donde te habías ido, preguntó con una sonrisa amable mirando a la chica con tranquilidad en ese momento Luna sintió ganas aún más a llorar a lo que la heroína simplemente la tomó en brazos para consolarla momentos después cambiamos de cena para mirar en un rascacielo el enorme paisaje de la ciudad de Royal Woods en donde SheZou y Luna estaban sentadas a orillas del edificio SheZou. No es hermosa la vista, dijo con una sonrisa sintiendo el viento en su rostro Luna. Si tienes razón, dijo con un sonrojo ya que ella no estaba mirando el paisaje sino a cierta persona a su lado parpadeando. SheZou miró a Luna quien está ensonrojado acercándose allá con curiosidad estás bien tienes la cara roja, le preguntó curiosa haciendo que Luna se pusieron tanto más nerviosa debido a la cercanía entre sus rostros Luna. Ello, tartamudeo nerviosa mientras su sonrojo aumentaba mirando el rostro de inocencia y curiosidad de la super heroína sabía lo que pensaba estaba muy mal pero no pudo resistirse así que se inclinó hacia ella para darle un repentino beso en los labios haciendo que la heroína a ver los ojos con sorpresa dándose cuenta de lo que había hecho Luna se separó rápidamente comenzando a ser muy nerviosa y asustada Luna lo siento lo siento lo siento repetía una y otra vez sin parar mientras estaba asustada por lo que había hecho. Yo no sabía cómo se había atrevido a hacerle eso a tan agradable persona la cual en silencio no dijo nada acerca de lo sucedido SheZou. Bueno esto es inesperado dijo con un tono un tanto nervioso mientras reía y se rascaba la cabeza acaso esto había sentido Ron y Anne cuando le había besado repetidas veces en varias ocasiones Luna. ¿No estás enojada? le preguntó confundida pero aún con nervios SheZou. Sorprendida más que otra cosa, halagada tal vez, dijo de manera un tanto nerviosamente se rascaba la cabeza nerviosa Luna. Yo lo siento, dijo nuevamente mirando al suelo SheZou. ¿Que no te gusto? le preguntó curiosa Luna. No digo si pero, balbuceaba nerviosa SheZou. Jeje mira lo entiendo si, dijo para poner una sonrisa amarga en su dulce rostro SheZou. Pero no busco pareja o romance yo. No conozco mucho del amor y creo que tú tampoco, dijo de manera calmada pero con un tono triste mirando a Luna que agachó su mirada después de lo que había pasado con su manager había tomado muy malas decisiones habiéndose separado de su ahora ex novia Sam SheZou. Pero las dos nos vendría bien un poco de ayuda, le dijo con una sonrisa mientras le tomaba de rostro para que le mirara la cara Luna. Entonces quieres que, dijo mientras tenía un sonrojo en su rostro SheZou. No, solo amigas que quieren divertirse te parece bien, le aclaró a la chica la cual aún con dudas solo miró a SheZou con algo de tristeza Luna. Pero estás de acuerdo con, dijo ya que aún se sentía sucia por lo que había pasado SheZou. Hey Luna eres la chica más increíble que conozco aparte de mi por supuesto, con una sonrisa mientras intentaba animar la autoestima de la castaña la cual dio una pequeña risa limpiándose una pequeña lágrima que tenía Luna. Está bien, dijo ya que podía aceptar ser amiga de la super heroína así que se quedaron las dos mirando el horizonte hasta que oscureció más tarde en la SheWared y de Lincoln estaba cambiando nerviosamente alrededor de todo el lugar hiperventilando Lincoln. Pero que rayos fue lo que ocurrió, Greco gritó con desesperación mientras esos tenía la cabeza haciendo que Crow invitó rodean los ojos mientras se ponían a hacer lo suyo ignorando el drama que el albino tenía Sheila. Cuidadito con tus palabras niña no queremos que se te peguen más malas mañas Gifani. Hey que lo digas, dijo con una sonrisa en la inteligencia artificial de cabello Rosa Lincoln. Mírense que esto se ve feo y todo eso, no pensé en las conceciencias pero cuando Luna me besó. No me disgusto, dijo aún estando confundido ya que realmente no entendía que pasaba se supone que lo normal sería estar totalmente asqueado a que tu hermana te besara si bien sentía amor y aprecio hacia sus hermanas no era el tipo de amor al que se refería cuando una le besó Sheila. Lincoln está bien, le intentó aclarar pero este seguía negándolo Lincoln. No, no está bien, dijo con un poco de pánico ya que no podía estar nada bien con esto algo debía estar mal con él Sheila. Lincoln ya te lo había dicho, dijo con un tono totalmente serio que agente de la amabilidad y tranquilidad que normalmente emitía su voz haciéndole voltear a ver Sheila. Al ponerte el anillo dejaste de ser Lincoln Love para ser Shezhou, tú no eres Lincoln Love quien se disfraza de Shezhou para ser una heroína, eres Shezhou quien se disfraza de Lincoln Love para permancer oculta, le aclaró con una serie carente de sentimientos como una auténtica inteligencia artificial, siendo directa con este haciendo que Lincoln comprendiera rápidamente agachando su cabeza a Lincoln. Entonces Luna, comenzara a pensar en lo implicado por Sheila ya que, si lo que se refería era verdad eso significaba que. Sheila, si, tú no sientes nada repulsivo por la idea de salir con ella porque no compartes ningún vínculo sanguíneo con ella, dejaste de ser su hermano cuando te pusiste el anillo, le dijo con un tono de pésame al muchacho de cabello blanco Lincoln. Je sabes pensé que seríamos familia a pesar de todo lo que nos sucediera pero veo que me equivoqué, dijo con un tono deprimido mirando levemente a su supercomputadora Sheila. Es triste pero es la realidad, dijo con un tono de caído Lincoln. Por favor no se lo digan a nadie en especial a mis hermanas, le pidió ya que no quería que se enteraran de esto o lo de Luna Sheila. Lo sabrán en algún momento, dijo con un tono serio Lincoln. Me encargaré de eso después, dijo ya que había otro asunto que estaba en su mente Lincoln. Entonces que hay de Luna, le preguntó ya que no sabía que hacer con ella Sheila. Lincoln. No, Shezhou, habló con la persona que tenía justo delante haciendo que este se estremeciera ya que no era como normalmente le llamaban para hacer su trabajo de héroe, sino que este se había vuelto su verdadero nombre Sheila. Eres una criatura hermosa, una criatura fascinante. Una criatura así no puede enamorarse, podrás tener pretendientes pero tu destino cubierto por un camino lleno de soledad, dijo en un tono que daba a entender que había repetido estas palabras incontables veces Lincoln. Por eso la tía Agnes se fue no. ¿Todas lo hicieron? Le preguntó de manera seria si su tía Agnes y todas las Shezhou anteriores habían dejado de lado a su familia para hacer sus labores de héroe Sheila. Sí, admitió muy a su pesar pero era algo que debía de hacerse ya que el trabajo de proteger el planeta era más importante que cualquier cosa Lincoln, ¿sabes? Creo que siempre lo supe pero decidí ignorarlo, dijo con una sonrisa deprimente mientras miraba a Sheila para darse la vuelta a Sheila. Lincoln, intentó detenerlo pero este es solo, le dio una mirada de caída a Lincoln. Está bien solo necesito tiempo, le dijo con tristeza mientras salía de la Shewarida durante su camino a casa Lincoln. Estuvo pensativo sobre todo lo que había sucedido, miró el anillo en sus dedos de la mano derecha, había elegido bien colocarse el anillo, si no lo hubiera hecho Lola hubiera sufrido ese destino y si no hubiera sido él acaso alguna de otra de sus hermanas hubiera obtenido esta maldición, se habría alejado de todos y jamás habrían obtenido una explicación verífica, era eso lo que le esperaba a él alejarse de sus hermanas y de todos solo por un bien mayor Lincoln. Entonces ni siquiera soy su hermano, dijo de manera algo de caída mirando su hogar podría ahora llamar a la casa Rout su hogar, como había dicho Sheila la persona conocida como Lincoln Rout murió y Shewarren nació en su lugar esta era la razón del por qué su tía Agnes se había alejado de su familia, porque realmente ellos no eran familia, solo eran un triste recordatorio de la vida que pudo tener si no se hubiera puesto el anillo Lily. Linky y que haces afuera, quiero galleta, dijo con una gran sonrisa mirando a su hermano mayor o al menos quien ella pensaba que era su hermano el albino sonrío mirando a la pequeña niña. No, a su pequeña hermana con una leve sonrisa puede que ellos ya no tengan relación sanguínea pero se seguía preocupando por ellas y las cuidaría ante todo Lincoln. Entonces que esperas vamos por esas galletas, le dijo a su hermana mientras corría hacia ella para cargarla con un abrazo cálido, había decidido que viviría esta hermosa mentira todo lo que ocurriera en la próxima aventura de Shezo o especial de Ayoen atrasado. Shezo y la cabera de los monstruos. Shezo y la cabera de los monstruos. Shezo y la cabera de los monstruos.